En marzo del 2017, en marzo del 2017, vamos a inaugurar lo que ustedes han visto aquí. Ese es el nuevo site agroindustrial. Los invito a que nos visiten, a los jóvenes profesionales que ahora están de moda la carrera de biología. Nosotros tenemos varios biólogos en nuestra plena de profesionales. Los invito a que conozcan lo que van a ser nuestros laboratorios de desarrollo de productos y todos los laboratorios adicionales que tenemos. Serán bienvenidos y no me queda otra cosa que decirles gracias por estar con nosotros y doy por inaugurado este evento. Pero antes, pedirles un aplauso a ustedes por estar presentes con nosotros y agradecerles su presencia. Agradecemos las sacerdas palabras de don Manuel Morón y le brindamos un fuertísimo aplauso, por favor. Y esperamos que llegue a más de 30 años dentro de la atención pública.